Muy buenas a todos, hoy les traigo una nueva teoría para el canal, la cual se titula como ¿Qué hubiera pasado si Caulifla y Kale eran del universo 7? Sin más que decir que venga la intro. Esta historia daría inicio en el planeta Vegeta, donde había nacido un Saiyajin, a lo que sus padres le pondrían Kakaroto, los padres de Kakaroto eran Bardock y Jine, y estos ya tenían una hija de 3 años de edad, la cual tendría un gran poder oculto, esta niña era muy amiga del príncipe Vegeta, estos dos iban juntos a conquistar planetas, a Kale le gustaba pelear con sujetos fuertes, pero no le gustaba matar a la gente que no podía defenderse, a diferencia de Vegeta que mataba a cualquiera que se le ponía enfrente. Un año después nacería la hermana del príncipe Vegeta, a lo que el rey Vegeta le pondría el nombre de Caulifla. Un tiempo después el emperador Freezer le comunicaría a todos los Saiyajines, que regresaran al planeta Vegeta. Bardock tendría un mal presentimiento, por lo que en la noche robaría una nave, para enviar a sus hijos al planeta Tierra, Kale quería despedirse del príncipe Vegeta, pero el se había ido a conquistar un planeta junto con su hermana Caulifla, Jine le dijo a sus hijos. Si su padre llega a cambiar de opinión, iremos por ustedes, entendieron mis amores. Escuchen pase lo que pase, tienen que sobrevivir, dijo Bardock. Nos volveremos a ver. Adiós hijos. En eso la nave despegaría rumbo a la Tierra, Jine gritaría. De aquí todo pasaría como la historia original, desde Freezer destruyendo el planeta Vegeta, hasta los Saiyajines restantes enterándose de la destrucción de su planeta. Vegeta se enteraría de esto, y se sentiría mal ya que pensó que Kale había muerto. Por otro lado. Kataroto y Kale habían llegado al planeta Tierra, estos serían encontrados por un anciano llamado Son Gohan, este los llevaría a su casa y decidiría criarlos como sus nietos. Pasarían 12 años. El Saiyajin Nappa estaría entrenando a Caulifla, la chica con tan solo 13 años estaría recibiendo entrenamientos muy fuertes, al terminar de entrenar Caulifla estaría agotada, Nappa se acercaría a Caulifla, y le dijo, Caulifla eres una inútil, te he entrenado durante un largo tiempo y aún no mejoras en nada, no sé por qué sigo perdiendo mi tiempo contigo. Yo le pongo muchas ganas a los entrenamientos, pero no entiendo por qué no puedo mejorar. Dijo Caulifla, lo que pasa es que eres una inútil, que no sirve para nada. O tal vez es porque tú no sabes enseñar. En eso Nappa le iba a dar un golpe a Caulifla, pero aparecería Vegeta, y dijo, Nappa detente, le ibas a pegar a mi hermana. Príncipe Vegeta, ¿es qué? Es que nada, no quiero que le levantes la mano a mi hermana. A lo que Nappa asentiría, para luego retirarse. No necesitaba que me defendieras. ¿Qué querías que hiciera? Eres mi hermana menor, estoy para cuidarte. Ya no soy una niña, puedo cuidarme sola. Caulifla se retiraría, y se toparía con Radix, este le dijo, mi amor como te fue con el entrenamiento. No me digas mi amor, yo ya no soy tu amor. Dijo Caulifla. Ahí vamos nena, perdóname tú sabes que yo te amo, lo que paso con Chira y no significo nada para mí, tú eres la chica a la que amo. Ni loca, jamás te perdonaré por lo que me hiciste, tú acabaste con todo lo que yo sentía por ti, ahora déjame en paz. Así Caulifla se dirigiría a su habitación, ahí la chica se quedaría dormida un buen tiempo, cuando despertó, le contarían que su hermano y los demás Saiyajines se habían ido a conquistar el planeta Shaxx. Caulifla quería demostrar que ya no era una niña, por lo que ésta pensaría conquistar un planeta por sí sola, ésta elegiría el planeta tierra, para conquistar, la chica tomaría su rastreador y su nave, y se dirigiría rumbo a la tierra. Mientras tanto, en la tierra Goku y Kale estarían entrenando, para enfrentarse nuevamente contra Picoro, al terminar de entrenar, Kale le diría a Goku que fuera a traer leña, para que ella pueda cocinar, a lo que Goku acentiría, iría a traer leña. Nota de autor, Goku en esta historia sería más inteligente, y ya sabría que era un Saiyajin. Fin de nota. Kale estaría en su casa, hasta que en eso caería una nave cerca de la casa de Goku y Kale. Era Caulifla, la chica saldría de su nave, y dijo. Vaya, la tierra es un lugar muy lindo, será una pena conquistarlo. Kale saldría de la casa, y le dijo. Oye tú, ¿quién eres? ¿Y qué haces aquí? Yo soy Caulifla la Saiyajin más peligrosa de todo el universo, y vine aquí a conquistar este planeta. Espera, tú eres Caulifla, la princesa Caulifla. Sí, ya me conocías. Dijo Caulifla algo confundida. Mi nombre es Kale, y mi hermano, y yo también somos Saiyajins. Caulifla se alegraría al saber que aún quedan más Saiyajins. Kale la invitaría a pasar a su casa, así las chicas se quedarían hablando un buen rato, Goku entraría a la casa, y dijo. Hermana, ya traje la ley. Goku no terminaría la frase, ya que se quedaría viendo a Caulifla. La chica al ver a Goku se sonrojaría un poco, y dijo en su mente. Oh por Dios, qué chico tan lindo. Caulifla, te presento a mi hermano menor, Goku te presenta a Caulifla. Dijo Kale. Hola, mi nombre es Kakaroto, pero puedes llamarme Goku. Mucho gusto Goku, yo soy Caulifla, y al igual que tú y tu hermana, yo también soy una Saiyajin. Goku se quedaría sorprendido, al saber que todavía quedaban más Saiyajins. Luego de que todos se conocieran, Kale prepararía el almuerzo, para que todos comieran. Luego de almorzar Caulifla les preguntaría si eran fuertes, a lo que ambos acentirían, Caulifla les pediría tener un combate amistoso, Kale se negaría, ya que no tenía muchas ganas de pelear, pero Goku se aceptaría, a lo que ambos saldrían de la casa, y se pondrían en pose de pelea, ambos se lanzarían al ataque teniendo un intercambio de golpes, pero Goku tenía la ventaja de ganar, nota de autor. Goku en esta historia tendría el mismo poder de cuando se enfrentó a Raditz en la historia original, y Caulifla de esta historia tendría un poder por debajo de Goku, fin de nota. Goku esquivaba y bloqueaba todos los golpes de Caulifla con facilidad, Caulifla se enojaría, y comenzaría a atacar ferozmente a Goku. El Saiyajin se percataría de que Caulifla al pelear se llenaba de ira, pues la ira solo afectaba sus movimientos, y así no ganaría esta pelea. Goku le daría un golpe a Caulifla que la haría retroceder, Caulifla tienes que canalizar tus ataques, tienes que pensar bien tus movimientos y tus golpes, no puedes estar atacando a lo loco, dijo Goku. Goku por favor enséñame a pelear, dijo Caulifla emocionada. Goku aceptaría, Caulifla ya no pensaba en destruir la tierra, ahora solo pensaba en volverse más fuerte. De aquí Caulifla pasaría mucho tiempo en la tierra, entrenando con Goku y Kale, poco a poco todos iban mejorando sus habilidades y incrementando sus poderes. Por la noche, mientras todos dormían Goku saldría de la casa, Caulifla se despertaría, y vería a Goku que se iba hacia el bosque, esta lo seguiría, y se escondería detrás de un árbol, y miraría que Goku está llorando, mientras decía. Abuelito, por favor perdóname no quería hacerte daño, como me arrepiento de haber salido esa noche. Caulifla al escuchar eso se acercaría a Goku, y le dijo. Goku estás bien, ¿qué te sucede? Caulifla ¿qué haces aquí? Te seguí porque me parecía extraño que vinieras aquí, ¿por qué lloras Goku? Dime, ¿puedes confiar en mí? Entonces Goku soltaría unas lágrimas y le dijo a Caulifla. Caulifla esto pasó hace tiempo, cuando mi abuelo aún estaba vivo, él una vez me dijo a mí que no saliera de noche, ya que a esas horas salía un mono gigante que comía niños. En una noche salí, ya que quería enfrentarme a ese mono, lo último que recordé, fue que mire la luna llena, y al día siguiente, mire a Kale que estaba llorando encima del cuerpo de mi abuelo, y ella me contó que me había convertido en un mono gigante y que había matado a mi abuelo, desde ese día mi hermana y yo, decidimos cortarnos la cola cuando nos crezca. Goku, estoy segura que a tu abuelo no le gustaría verte así, a él le gustaría verte feliz, a ti y a Caulifla. Dijo Caulifla, Goku al oír lo que dijo Caulifla, le daría un fuerte abrazo, y le dijo. Gracias Caulifla, gracias por hacerme sentir mejor, eres una de las personas en las que más confío, te quiero mucho Caulifla. Mientras tanto. Por otro lado, los demás Saiyajines habían vuelto del planeta Shaxx, Vegeta y Radish le preguntarían a los soldados de Freezer, donde estaba Caulifla, a lo que estos les responderían que se había ido a conquistar el planeta tierra. Vegeta quería ir por su hermana, pero Radish le dijo que él iba a traer a Caulifla, así este se subiría en su nave, y se dirigiría a la tierra. Regresando con los Saiyajines, Kale y Caulifla habrían ido a la casa de Bulma, ya que Kale le había hablado muy bien de Caulifla y quería conocerla. Goku se quedaría entrenando, pero en eso llegaría alguien inesperado. Picoro que haces aquí. Dijo Goku. Tranquilo no vine a pelear, solo vine porque siento una energía muy poderosa que se acerca aquí. Dijo Picoro. Es verdad, y hasta ahora me doy cuenta, de quien se tratara. En eso verían que Radish, quien había aterrizado en otra parte del planeta, se estaba acercando, vaya, Caulifla me has decepcionado, se supone que debiste de haber conquistado este planeta en estos días. Oye, quien eres tu. Yo soy Radish, vengo a buscar a Caulifla, y conquistar este planeta. En eso Picoro se lanzaría contra Radish, pero este esquivaría sus ataques con mucha facilidad. De aquí todo pasaría como la historia original, pero en esta ocasión, cuando Radish estaba suplicándole a Goku que lo soltara, este no le haría caso, y sería atravesado por el macancosazo de Picoro. En eso llegarían Kale y Caulifla, justo en el momento en el que Goku y Radish estaban siendo atravesados por el ataque de Picoro. Las chicas correrían a auxiliar a Goku, Kale le dijo. No, Goku, por favor no te mueras hermanito. Goku eres un tonto como se te ocurre hacer eso. Dijo Caulifla. Lo siento, tenía que proteger a la tierra. En eso Goku moriría, y desaparecería, a lo que Picoro diría que eso fue obra de Kamisama, y que podían revivir a Goku con las esferas del dragón. Caulifla estaría confundida, Kale se alegraría, y dijo. Es verdad, me olvide que podemos revivir a Goku con las esferas del dragón. Oye Kale, ¿qué son las esferas del dragón? Son unas esferas mágicas que al reunirlas todas, aparecerá un dragón que te cumplirá un deseo. En eso Radish dijo. Ja ja, gracias por esa información, se la acabo de enviar a mis dos amigos, ellos son más fuertes que yo, y tú los conoces muy bien Caulifla. Ellos acabarán con ustedes. Asustados, deberían estarlo, su existencia llegara a su fin. En eso Picoro mataría a Radish, y Caulifla les diría que a quien se refería Radish, eran Vegeta y Nappa, aparte que ellos eran los Saiyajines más fuertes, y que podrían venir dentro de un año, o incluso menos. Kale se alegraría un poco al escuchar que su amigo de la infancia iba a venir a la tierra, pero también es posible que no se acuerde de ella. Picoro les diría que revivieran a Goku lo más rápido posible, y que debían entrenar mucho para enfrentarse a esos Saiyajines. A lo que las chicas volverían a la casa de Bulma a pedirle prestado el radar del dragón, y al contarle que Goku había muerto, esta accedería a prestarles el radar, y acompañarlas en búsqueda de las esferas. Las chicas al encontrar todas las esferas del dragón, estarían a punto de invocar a Shenlong, pero en eso alguien dijo, esperen, por favor no lo hagan. Era Goku, quien se había comunicado con ellos desde el otro mundo. ¿Qué? ¿Goku eres tú? ¿Dónde estás? En el otro mundo, escuche todo de esos Saiyajines, y les pido que me revivan un mes antes de la llegada de esos Saiyajines, así tendremos tiempo de entrenar por nuestra cuenta, de verdad lo siento me gustaría estar con ustedes ahora mismo, pero conocía un nuevo amigo, se llama Kaiosama, y él me entrenara, para estar listo cuando lleguen esos Saiyajines, las quiero mucho, cuídense. Nosotras también te queremos mucho, cuídate mucho hermano. Dijo Kale. Goku tendría el mismo entrenamiento de la historia original, logrando aprender el Kaioken y la Genkidama, mientras que el maestro Rossi entrenaba a Kaulitzla y Kale en el templo de Kamisama, junto con Yansha, Tenshinhan, Chaos, y Krilin. Pasaría 9 meses, en este tiempo los Saiyajines aumentarían sus poderes, y tendrían un poder por arriba de un Goku de la saga Saiyajin, pero por debajo de un Vegeta de la misma saga. Muy bien Goku ya dominaste el Kaioken por 4, y también dominaste la Genkidama, esas técnicas me tomaron 10 años dominarlas, te felicito muchacho. Dijo Kaiosama. Gracias Kaiosama por entrenarme en estos días, pero ahora tengo que volver a mi planeta. Dijo Goku. Está bien, pon tu mano en mi hombro me comunicaré con uno de tus amigos, para que te reviva. Goku pondría su mano en el hombro de Kaiosama, así el Kaiyo del Norte se comunicaría con Bulma. Bulma estás ahí. Ah, hola Goku como estás, ha pasado mucho tiempo, dime que necesitas. Bulma quería pedirte si por favor puedes reunir las esferas del dragón, y pedirle a Shenlong que me reviva. Claro que si Goku, aquí mismo tengo las 7 esferas del dragón, ahora mismo le pido a Shenlong que te reviva. Así Bulma invocaría a Shenlong, y le pediría que reviva a Goku, el dragón concedería el deseo, Goku al darse cuenta que estaba vivo, se iría rápidamente al templo del Madayosama. Al llegar al palacio del Madayosama, Kamisama se lo llevaría a la tierra a su templo, donde estaban entrenando todos sus amigos. Kale y Caulifla al ver a Goku lo abrazarían. Goku, hermano te extrañe mucho. Dijo Kale. Yo también te extrañe hermana, y a ti también Caulifla. Caulifla se sonrojaría, después de eso todos se ponerían a entrenar. Luego de entrenar los Saiyajines se irían a descansar. Por la noche, Caulifla estaría acostada en el césped mirando las estrellas, en eso Goku se acercaría a Caulifla y le dijo. Caulifla que haces aquí. Aquí mirando las estrellas. Respondió la chica. Goku se acostaría al lado de Caulifla para mirar las estrellas juntos, en eso Caulifla le diría a Goku. Oye Goku te gustaría pelear contra mí. Justo ahora, respondió Goku. A lo que Caulifla sentiría, así o ambos se ponerían en pose de pelea, y se lanzarían uno contra el otro, intercambiando muchos golpes y patadas. Vamos Goku demuéstrame lo que has aprendido en el otro mundo. Dijo Caulifla. Como tú digas Caulifla, respondió Goku. Así o ambos aumentaban la velocidad de sus golpes, teniendo una pelea pareja, donde poco a poco los sentimientos de cada uno iban creciendo. En eso Goku le da un fuerte golpe a Caulifla en el estómago, la chica se retorcería del dolor. ¿Qué pasó Caulifla ya te rendiste? Dijo Goku. Apenas estoy iniciando. Respondió Caulifla. Así o ambos volviéndose a lanzar al ataque, teniendo un intercambio de golpes, la pelea estaría igualada. Caulifla le lanzaría una gran ráfaga de aquí a Goku, este recibiría el ataque de lleno, creando así una cortina de humo. Al dispersarse el humo se vería a un Goku con unos rasuños, estos se lanzarían nuevamente al ataque, los dos chocarían sus puños creando una onda expansiva, vaya veo que eres un poco más fuerte, ese ataque que lanzaste me costó evitarlo. Jaja, pues que crees que he estado haciendo en este tiempo. Caulifla le daría una patada a Goku que lo haría retroceder, ambos volverían a lanzarse uno contra el otro, pero Caulifla tropezaría y caería encima de Goku. Lo, lo siento Goku. Dijo Caulifla sonrojada. No hay problema. Dijo Goku también sonrojado. Los dos se mirarían fijamente y estarían a punto de besarse, pero llegaría Kali y les diría que se fueran a dormir. Pasarían varios días, en eso al fin, Nappa y Vegeta llegarían a la tierra, causando mucha destrucción, como en la historia original. Los guerreros verían una gran explosión a lo lejos y irían hacia allá. Al llegar, Nappa y Vegeta se quedarían sorprendidos. Al ver que Caulifla estaba protegiendo la tierra, Nappa se lanzaría a atacar a Krilin, pero Caulifla lo detendría con una mano. Tu pelearas contra mi. Dijo Caulifla. La chica le daría un golpe a Nappa que lo haría retroceder, el Saiyajin algo desconcertado dijo. Vaya te volviste más fuerte, pero no me ganaras. Así o ambos se lanzarían al ataque, Caulifla esquivaba todos sus golpes con mucha facilidad. Luego la chica le conectaría muchos golpes a Nappa, que este no podría esquivar. Esto es por todo lo que me hacías pasar con tus entrenamientos. Dijo Caulifla. En eso la chica cargaría un ataque que ella misma creo. Cruz ganó. Dijo la chica para luego lanzar su ataque, así Nappa recibiría el ataque de lleno, este caería al suelo, por lo adolorido que estaba, Vegeta se acercaría a su compañero, este le pediría ayuda, pero Vegeta solo lo mandaría al cielo, para luego matarlo. Vegeta se acercaría a Goku y Kale, todos se pondrían en pose de pelea menos, Caulifla y Kale. Tranquilos no quiero pelear, solo quiero hablar con Kakaroto, y mi vieja amiga de la infancia Kale. La chica se sorprendería al escuchar que Vegeta aún se acordaba de ella. Así Vegeta les diría a Goku y Kale, que unieran fuerzas para acabar con el emperador Freezer, ya que él es el responsable de la destrucción del planeta Vegeta, y ahora se dirige a Namekusein, para reunir las esferas del dragón, y pedir como deseo la inmortalidad. Kale y Goku aceptarían ayudar a Vegeta, ya que por culpa de Freezer sus padres estaban muertos. Así todos acordarían entrenar, para enfrentarse a Freezer, y a todo su ejército. Vegeta le llevaría su nave al padre de Bulma para que la mejore, mientras que los Saiyajines entrenaban, Goku proponería entrenar en la habitación del tiempo, para aumentar su fuerza en poco tiempo. Estos entrenarían muy duro durante esos meses, tanto que al salir de la habitación, Goku tendría más poder que el Goku de la saga de Freezer, Vegeta tendría el mismo poder de Goku de la misma saga, y Kale y Caulifla tendrían el mismo poder de un Vegeta de la saga de Freezer. En cuanto a Krilin y a Picoro, tendrían el mismo poder de la historia original. Luego de entrenar, los Saiyajines irían a la montaña Paus para descansar. Pero Vegeta seguiría entrenando hasta que la nave esté lista. Kale se acercaría a Vegeta y le dijo. Vegeta, ya entrenamos lo suficiente en la habitación del tiempo, es hora de que descanses. No es suficiente, para vencer a Freezer y su ejército no es suficiente. Ese infeliz mató a mi padre, y destruyó mi planeta, no me detendré hasta destruirlo. Respondió Vegeta. Yo también quiero acabar con Freezer, ya que por su culpa mis padres están muertos, pero tienes que descansar, no es bueno entrenar tanto. Vegeta al fin y al cabo aceptaría descansar, en eso su estómago sonaría, Kale se reiría y le diría que iba a preparar algo de comer, para que todos comieran. Pasarían los días. Y la nave ya estaba lista, entonces los que irían a Nameku se inserían. Goku, Vegeta, Caulifla, Kale, Picoro, Krilin, y Bulma. Estos subirían a la nave y se irían rumbo a Nameku Sein. Y bueno chicos espero que les haya gustado, si les ha gustado denle like y suscribanse, la segunda parte trataré de subirla lo más pronto posible. Sin nada más que decir me despido, chao.